¿Qué ha sido los animales que han ingresado a la prueba? En lo que es la prueba, la medición, se realiza la ganancia de peso diaria, se hace una toma de medición de peso cada 15 días, además de medir todo lo que son los parámetros reproductivos, lo que es calidad seminal, circunferencia escrotal se va midiendo también. Se hace una revisación clínica cada vez también que se juntan los animales para ir siguiéndolos de que no tengan ningún tipo de problema físico ni de esas características. Y también se hacen dos ecografías de carcasa y se mide área de ojo de bife y espesor de grasa dorsal. Con eso se van juntando los puntos de la prueba, además de las tres juras realizadas que también juntan puntos. Hoy lo que se hizo es la última jura fenotípica en la cual además se eligieron los tres animales fenotípicamente más lindos de la prueba. Creo que estuvo bastante bueno, además más allá de que lo hizo el Cachi Melo que es un referente dentro de la universidad, no deja de dar cátedra tanto para nosotros como para los residentes que les sirvió muchísimo en su formación. Gracias. Gracias.